Alberto, tango, tú bailando el tango, esa danza inmoral que hace a la persona decente, qué vergüenza. ¡Gracias! Luego volverá a montar y seguirá el tranco lento, saludándolo al momento, al gaucho con mi cantar. Es un orgullo contar estos preciados momentos, cosas que parecen cuentos pero tienen su veredad, ahí vive la libertad profunda. ¡Gracias! 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 ¡Saloso! ¡Gracias! 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 En el futuro del tango yo veo que hay más entusiasmo en la juventud. Porque yo veo que a mí me vienen todos los días, me llaman por teléfono cada rato, gente nueva del tango, con chicos jóvenes. Pero porque quieren... quieren volar. Es un vicio. Es un vicio que lo probás... La gente que probó el tango a ustedes les pasó, a vos te pasó y a toda la gente, ¿no? Cuando probás el tango no lo podés dejar. Es todo. ¡Gracias! 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 Es la emoción del tango. Pero no solamente lo bailaron los pica piedras, todo el mundo a su manera bailó la comparsita. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué es esto? Una flor, castañuelas... Esto es tango, Ricardo. Digo yo, ¿habrá visto el mundo un tango bien bailado? Lo dudo. Hay una sola forma de bailar el tango. Como Dios manda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!